Los puntos de vacunación en Quito arrancaron la semana con muy poca afluencia de personas. Los tiempos de espera fueron mínimos. ¿Cuánto tiempo se demoró usted en todo el proceso de vacunación? Dos minutos. Esto también se debe a que durante este tiempo estamos reforzando el trabajo con las empresas privadas, empresas públicas. Ahora uno de los objetivos de las autoridades de salud es que más niños sean inmunizados, pues hay preocupación por un incremento en los contagios de este grupo etario. Según el Ministerio de Salud, durante las últimas dos semanas, 47 pacientes menores de 12 años ingresaron a los hospitales públicos y 10 a cuidados intensivos, cifras que son similares en casas de salud del IES y también en las privadas. Pese a estas cifras, los niveles de vacunación en niños no logran elevarse. A nivel nacional, solo el 56,8% de niños entre 5 y 11 años tiene el esquema completo, es decir, solo 3% más que hace 10 días. En Pichincha, las cifras son mejores. Los niños de 5 a 11 años hemos incrementado como Pichincha al 75% ya la vacunación y en el caso de adolescentes de 12 a 17 años de 88%. Pese a ello, siete de los ocho cantones de la provincia están en semáforo rojo y forman parte de los 193 cantones en donde las clases presenciales continuarán suspendidas. Esto es una afectación bastante grande porque no aprenden lo mismo, por eso les hemos traído la vacuna para que podamos regresar nuevamente a la presencialidad. Para proteger a los más pequeños, las autoridades también anunciaron la suspensión de clases en el nivel preescolar y la vacunación a partir de febrero. Esperemos los lineamientos oficiales. En tanto, otros 26 cantones están en semáforo amarillo. Allí, las clases serán esta semana semipresenciales. Y solo dos están en color verde, en donde las actividades se podrán desarrollar casi con total normalidad. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.